Vamos entonces con este videito a propósito de la pensión del Seguro Social Americano, el Social Security Administration Retirement Plan. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Por qué tiene un sesgo peculiar? Vamos a los orígenes, ¿ok? Fue fundado en el año de 1935-36 en el gobierno de Roosevelt, ¿ok? De Lano Roosevelt. Ahora, ¿por qué es diferente a las demás pensiones de otros países? ¿Por qué tiene que ver con el tema del Medicare que viene a ser el Seguro Médico Universal para los americanos solamente a partir de los 65 años? También están cubiertos los niños y las personas que tienen incapacidad, alguna discapacidad física o emocional también, ¿ok? La pensión americana que proviene del gobierno y el Seguro Médico Universal Americano son muy deficientes, ¿ok? No son buenos ejemplos a nivel mundial. Y está reñido un poco con todas estas teorías conservadoras, liberales, socialistas, comunistas. El ejemplo americano no ha sido exitoso, ¿ok? Ahora bien, tiene sus peculiaridades, tiene sus bemoles, sus vericuetos, ¿ok? Que siempre hay que tenerlos en consideración, ¿ok? En Estados Unidos, actualmente, antes las cifras eran diferentes, actualmente tú puedes acceder si eres ciudadano americano. Un residente también puede acceder a la pensión del Seguro Social Americano, el Social Security, ¿ok? Un residente puede acceder, un ciudadano, obviamente, una persona que está persiguiendo una residencia americana no tiene acceso a una pensión americana, ¿ok? Ahora bien, se puede acceder solamente a partir de los 62 años. Escuchen las cifras que estoy mencionando, ¿ok? Se puede acceder solamente a partir de los 62 años. Lo voy a volver a repetir. Se puede acceder solamente a partir de los 62 años. Ahora bien, se accede de los 62 años, actualmente, hasta más o menos los 67 años y pico y algunos meses, ¿ok? Está también la gente que prefiere acceder a su Social Security por razones diversas, a los 69 años, a los 60 y hasta los 70 años. Son situaciones extremas con intenciones y necesidades muy particulares, ¿ok? Ahora bien, este acceso tiene características muy especiales, ¿ok? Se puede acceder al Social Security más temprano si uno presentara una discapacidad física o emocional. Este sería el Social Security Disability Income, ¿ok? También está el SSI, generalmente el SSI, Social Security Income, se asigna a personas que presentan estos problemas de discapacidad emocional y física, pero que tienen otras condiciones, generalmente tiene que ver con familias desmembradas, son niños que han sido abandonados, son niños que han pasado mucho por cárceles juveniles, cosas por el estilo, han pasado por foster homes, hogares que son administrados por padres, entre comillas, adoptivos, pero que son, cobran del Estado por criar a estos niños, son temas diferentes de los que prefiero no meterme mucho porque es confundir un poco el mensaje del video. Volvamos a lo que es la pensión americana, ¿ok? Se accede a partir de los 62 años. Esta pensión americana tiene también sus características propias, cosa curiosa. Tiene dos vertientes. Tiene la vertiente del sobreviviente, ¿ok? Si falleciera el esposo o la esposa, el que sobrevive tiene acceso también a la pensión del que habría fallecido, ¿ok? También tiene acceso la esposa o el esposo que se hubiera divorciado. Ahora bien, todo esto que acabo de mencionar del sobreviviente que tendría acceso a la pensión o de la esposa o el esposo que tendría acceso a la pensión, tiene un condicionante. Para acceder a la pensión como sobreviviente, tiene que haber estado casado por 10 años. Lo voy a volver a repetir. Para acceder a la pensión del Social Security, estamos hablando en Estados Unidos. Esto no es Canadá, esto no es México, esto no es Inglaterra, esto no es Suecia, ni Noruega, ni el Japón, ni el Imperio del Japón, ni Arabia Saudita, ni el Reino de Jordania. Estamos en Estados Unidos. ¿Ok? Esto es Estados Unidos. En Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, ¿ok? En 1935-36. Se funda este sistema de pensión americana, ¿ok? Ahora bien. Les decía que tenía dos vertientes. Para acceder a la pensión de sobreviviente, hay que haber estado casado por 10 años. Para acceder a la pensión de esposo o esposa, luego del divorcio, tiene que haber estado rigurosamente casado o casada por 10 años. ¿Ok? Ahora bien. Volvamos a la pensión singular. El que está en capacidad de acceder a su propia pensión. Ya les hablé de las otras dos vertientes. Vamos a hablar de la propia pensión. Se accede a partir de los 62 años y corre a una pensión máxima hasta más o menos los 67 años, dependiendo de cuándo uno hubiera nacido. ¿Ok? No me quiero meter mucho en ese tema porque es confundir a la gente. Vamos a ceñirnos al momento vigente el día de hoy. Entonces, si uno accede a partir de los 62 años, lo que está sucediendo es que es el primer momento en el que puede decir, la quiero, la quiero tomar. La voy a empezar a recibir y hace la aplicación al Social Security Administration. ¿Ok? No se puede hacer a través de un email o llenar un formulario o cosas por el estilo. Todo esto se hace o en persona o se hace por teléfono. ¿Ok? Cuando se hace por teléfono hay que además enviar los documentos relativos al caso. ¿Ok? Porque cada uno tiene un proceso de maduración de la pensión. La pensión madura hasta más o menos los 67 años y meses donde alcanza su mayor nivel de madurez de modo que alcanza un monto más elevado. El monto más elevado al que uno puede acceder. Es decir, si este sujeto decidiera acceder a su pensión a los 67 años y meses y a Dios, al que está ahí arriba, al Dios judeo cristiano, se le ocurriera regalarle 30, 35, 40 años más. Este señor recibiría la cantidad más elevada durante 35, 40 años más cada 30 días. Porque esperó hasta los 67 años para someter la aplicación y empezar a recibir su pensión. Hoy estamos primero de mayo, vamos a suponer a partir del primero de junio. Que tomara 30 días todo el proceso. Pero si uno accede a los 62 años, uno está generando un recorte abultado de su pensión. Vamos a poner una cifra X. Vamos a suponer que esta persona estuviera accediendo más o menos a una pensión, vamos a ser generosos, ¿ok? De 1.200 dólares mensuales. En Estados Unidos eso es normal, ¿ok? Si accediera, eso a los 67 años y meses, si accediera a los 62 años, lo más probable es que esta persona acceda a una pensión. Si a los 67 años estuviera accediendo a 1.200 dólares, si la toma 5 años antes, esta persona se va a quedar con una pensión más o menos de unos 845 dólares. Para que tengan ustedes una idea, ¿ok? Entonces está perdiendo una fracción de más o menos que cuánto, unos 350 dólares, ¿ok? Cada 30 días. Porque está accediendo antes. Porque está accediendo antes. Una vez que uno accede a su pensión, ahí queda para el resto de la eternidad. Esa pensión nunca más vuelve a crecer. Solamente crece en términos de inflación, en términos del índex de la bolsa y cosas por el estilo. Pero va a crecer en términos del mercado. Tiene que ver mucho con la inflación, ¿ok? Los americanos consideran siempre mucho ese factor. Ahora bien. Está perdiendo más o menos el 25% de su pensión por acceder antes. Y este es el motivo del video. Por eso quiero que me sigan a partir de este momento, ¿ok? Hasta ahora no dije nada. Aquí comienza el video. No sé en qué minuto estamos, pero aquí comienza el video. Lo voy a ver acá. Minuto 11. Aquí comienza el video. En este momento recién comienza el video. ¿Qué es lo que sucede? Mucha gente, por temas emocionales, en la forma en que crecieron, en la forma en que interpretan la realidad. Esta es la realidad. Este es el mundo. Este es el mercado. Aquí está donde yo siempre les digo que la gente es una mierda. ¿Ok? La gente es una mierda. La forma en que la gente interpreta la realidad es diferente. Entonces, una persona ambiciosa, que está todo el día con los números, y que los números le llenan mucho, y los números, y entonces quiere el monto más alto, y quiere estar seguro que no le quiten nada, y que no pierda nada, y se agarra los bolsillos, y se los aprieta, y se agarra el cinto, y dice, no, no quiero que se escape nada, y lo quiero todo, 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 y quiero tener toda la planta, y me quiero llenar, y llenar, y quiero todo. Ese sujeto va a esperar hasta los 67 años. Le dije que recién comenzaba el video, pero se olvidó de algo. Ajá. Se olvidó de algo. ¿De qué se olvidó? Hay este problema. Se olvidó de algo. Se olvidó de algo muy importante. ¿De qué se olvidó? ¿Tienes la respuesta? Porque se olvidó de algo muy importante. Yo te la voy a responder. Esta vida no es tuya, loco. No te pertenece. Esta vida es de Dios. Él te creó. Él te recoge. Tú no sabes si vas a vivir hasta los 67 años. Por ahí el Señor te lleva mañana, loco. Esta misma tarde. Todos los planes que tú venías haciendo se van al tacho. Muchísima gente, muchísima gente dijo, no, no, no. A los 61 dijeron, no, yo no voy a pedir mi pensión a los 62. Voy a esperar hasta los 67 años donde ya sea una pensión muy abultada. y recién la voy a empezar y recién la voy a empezar a a recolectar. Pero se murieron a los 63 años o se murieron a los 64. Y nunca, nunca recogieron un mango del Social Security Administration. Ustedes me están escuchando. Y también están los que, por supuesto, llegan a los 67 años, solicitan su pensión y reciben el monto más alto y viven 15, 20, 30 años más. También están esos. Ahora bien, acá acontece el segundo fenómeno. El segundo fenómeno. Vamos a ser optimistas. Este sujeto llega a los 61 años y dice, estoy a un año de empezar a poder recolectar mi pensión. A los 62 años. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de México ni de Canadá, ni de... Fíjense, ya, esto es Estados Unidos. Y este señor dice, no, yo pienso que tengo buena salud. La voy a pedir también a los 67 años. Y somos altísimos. Dije que íbamos a ser optimistas. Y este señor vive o esta señora vive y entonces sigue avanzando y llega a los 67 años y solicita su pensión. Y efectivamente le dan el monto más alto. Pero se muere a los 6 meses. Por 5 meses o por 6 meses, 5 meses porque ya no le dan la última pensión porque ya murió. El Social Security se entera de todo porque recibe la partida de defunción de parte del hospital o de parte de la compañía que administre del cementerio. todos están obligados a enviar la partida de defunción de esta persona. Esta persona perdió por 5 años una pensión del gobierno americano. ¡Ajajajaja! ¿Me están escuchando? Escúcheme porque esta es la parte importante. Yo les dije que el video recién comenzaba. Esta persona perdió por 5 años su pensión americana por esa ambición de querer comerse toda la torta. ¡Puta! ¡Me lo quiero comer todo! ¡Mierda! ¡Todo! ¡Quiero todo! ¡Para mí! ¡Marrarme la cara! ¡Que me caiga el dulce de leche! ¡Así! ¡Aaah! ¡Me lo quiero comer todo! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Me jodiste! ¡Me jodiste! ¿Cuál es la fórmula de Miguel? Yo tengo mi fórmula. Para mí, loco, como la vida no está asegurada, como tú no sabes lo que va a pasar, por un 25% empieza a recolectar a los 62 años y se acabó. Es lo mejor. Es lo mejor que puedes hacer, loco, loca, viejito, viejita, tú que me estás escuchando, en Arizona, en California, en Chicago, empieza a recolectar a los 62 años y se acabó. ¿Cómo te van a...? ¿Por qué? Porque ya, ya, cada 30 días te empieza a ingresar el dinero y se acabó, punto, ok, está bien. Te amputaron un 20, 21, 25% de tu... ¿Y a quién le importa? Ya está, ya tienes la plata, ya está, y por el resto de vida que Dios te dé. Pero ya tienes la plata en tu cuenta bancaria. ¿Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir, loco, loca? No tienes la menor idea. Empieza a recolectarla cuando el gobierno americano te dé la luz verde. Ya está, no necesitas más. ¿Para qué te quieres comer toda la torta? ¿Cómo sabes que vas a vivir cinco años más? Tú no lo sabes. Empieza a recolectar apenas el Social Security Administration te dé la luz verde. Ya está, loco, ya está. Pon la canasta que caiga la plata. ¡Ah! Tan difícil es entenderlo. Esa es mi fórmula. Eso es lo que yo pienso, ¿ok? Ahora bien, vayamos a dos temas muy interesantes. La pensión del sobreviviente y la pensión del esposo o esposa que hubieran estado casados. Solamente acceden los dos si hubieran estado casados diez años, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces se da, en muchos hogares, se da el caso de que es el padre, el varón, el que genera una mayor cantidad de dinero, ¿ok? Al generar una mayor cantidad de dinero, la esposa se ha quedado en casa, ha criado a los hijos, ha tenido uno que otro trabajito, por ahí trabajo en Target, por ahí trabajo en una gasolinera, en fin, por ahí cuidó niños, sea lo que sea, no importa. O por ahí hasta fue profesora universitaria, pero por poco tiempo, de repente la pensión del marido es más suculenta que la pensión de la esposa. De modo que, al llegar los dos a los 62 años, ya puede cada uno recolectar su pensión si estuvieran los dos vivos. cada uno puede recolectar su pensión. Si uno de los dos falleciera, escuchen lo que estoy diciendo, el esposo sobreviviente, si hubieran estado casados más de 10 años, tiene derecho a acceder a la pensión del esposo o esposa que hubiera fallecido. ¿Ok? ¿Cómo accedes? Accedes solamente si renuncias a la tuya por considerar que la pensión de tu esposo o esposa que hubiera fallecido es más elevada. obviamente si esta señora que solamente a los 62 años está accediendo a una pensión de 850 dólares va a preferir acceder a la pensión del marido que es de 3200 dólares. Rechaza la suya y solicita la del esposo. Para esto tiene que haber estado 10 años casada. Mínimo. Esta pensión también accede a niños que fueran menores de 16 años y si tuvieran una discapacidad hasta los 21 años. Esta esposa recibe también un dinero adicional si existieran esos niños y fueran hijos de este señor. ¿Ok? Puede ser el caso inverso también. ¿Ok? Que sea el señor el que se quedó en casa y que hubiera sido la mujer lo que hubiera generado esta cantidad de dinero y que tuvieran los hijos menores de 16 años yo sí que tuvieran un hijo discapacitado menor de 21 años. ¿Ok? En estos casos también se considera pero no me quiero meter mucho en ese tema. ¿Ok? Me quiero meter en el tema de marido esposa esposa marido en fin entonces esta es la parte interesante ahora bien en el caso del sobreviviente es mejor es mejor que se solicite la pensión del sobreviviente o se haga por lo menos la aplicación cuando el esposo o esposa están todavía con vida ¿por qué? porque si falleciera uno de los dos y el sobreviviente quisiera optar por la pensión del finado o la finada tiene que comenzar todo el papeleo por eso los americanos se encargan de hacer esto todo con anticipación así actúan los gringos me refiero a los gringos gringos americanos ¿ok? para evitar este tipo de problemas en el caso del sobreviviente o la sobrevivienta no se necesita hacer la aplicación antes del fallecimiento del finado o la finada se puede hacer después cuando la persona ya hubiera muerto en el caso de la esposa o el esposo que se hubieran divorciado vamos a suponer que esta señora Sofía estuvo casada con este señor Benjamín y este señor hizo mucho dinero y estuvieron casados más de 10 años y no tuvieron hijos de repente este señor Benjamín fallece en un accidente automovilístico en Palm Beach Florida este señor hizo mucho dinero y entonces la señora Sofía dice bingo ahora este señor fallece a los 65 años escuchen escuchen el escenario que les estoy presentando este señor fallece a los 65 años acaudalado ya estaba casado y si tenía hijos con su segunda esposa escuchen síganme porque esta parte es importante entonces entonces la señora Sofía se entera por los diarios que su ex esposo Benjamín ha fallecido en un accidente automovilístico y entonces dice me voy a comunicar con mis abogados y voy a solicitar la pensión de esposa algo por el estilo ok y entonces contrata el abogado hacen toda la aplicación y claim se dice en Estados Unidos y se dan con una sorpresa ¿cuál es la sorpresa? la sorpresa es que Don Benjamín nunca había solicitado su pensión americana porque como vivía muy bien y tenía una muy buena pensión privada de la compañía para la que trabaja o para la que trabajaba vamos a suponer que trabajaba para Boeing de Estados Unidos además tenía inversiones en JP Morgan en Morgan Stanley tenía inversiones en Charles Schwab AIG Fidelity el tipo no necesitaba pedir su pensión americana y la había considerado pedir a los 67 años cuando estuviera en edad para solicitar la pensión máxima porque el tipo era ambicioso ¿qué es lo que sucede en este caso? si Benjamín no había solicitado su pensión del Social Security esta señora Sofía se queda sin pensión de sobreviviente no de esposa perdón disculpen el error que acabo de cometer de esposa de ex esposa se queda sin su pensión de ex esposa ahora bien esta pensión de ex esposa tiene un límite solamente llega a los 1100 dólares que en este caso por lo acaudalado que era don Benjamín hubiera sido de 1100 dólares pero ahí aconteció un problema de irritación emocional porque fácilmente doña Sofía hubiera podido llamar a don Benjamín y le hubiera podido decir mira Benjamín estuvimos casados más de 10 años te ruego por favor que solicites tu pensión porque si algo te pasa a ti yo no la voy a poder solicitar si tú no la has solicitado necesito que la solicites para que yo califique a la pensión de ex esposa pero malos divorcios mal esto mal lo otro no se comunicaron fallece Benjamín don Benjamín en un accidente y doña Sofía se queda sin pensión porque no la había reclamado don Benjamín ¿entendieron la figura? ahora bien ¿cómo se considera la pensión en Estados Unidos si uno fuera americano y hubiera crecido en este país y hubiera trabajado durante toda su vida se consideran los mejores 35 años de labor ¿me están escuchando? síganme porque esta parte es muy importante se consideran los mejores 35 años los más altos entonces ustedes me preguntarán pero Miguel yo tengo un tío que viajó a Colorado el año de 1997 y ya tiene 25 26 años viviendo en Estados Unidos ¿qué pasa si él fallece? tiene familia además y él ha sido el sostén de la familia durante estos 20 y pico años mis primos en este caso lo que hace el Social Security Administration es lo siguiente ya que trabajó más o menos entre 25 y 26 años vamos a poner 25 años lo que va a hacer es considerar 35 años entonces va a hacer la sumatoria de esos 25 años y a los 10 años subsiguientes para llegar a los 35 le va a poner cero así así funciona el Social Security Administration porque tiene que completar 35 años este señor trabajó 25 años síganme porque esta parte es muy importante pero no llegó a los 35 para hacer un promedio el Social Security Administration hace una suerte de penalización le monta 10 años más para que llegue a 35 y le pone cero 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 a todos esos años y entonces eso le baja el promedio a este señor y entonces cuando llega la pensión de sobreviviente que sí la puede solicitar si no la hubiera solicitado ok sí la puede solicitar sí la puede solicitar la ex esposa ok va a tener un bocado muy grande una amputación muy grande ¿por qué? porque claro le faltaron 10 años para completar los 35 entonces si hubiera si hubiera podido si hubiera vivido 10 años más si hubiera trabajado 10 años más no tendría los cero 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 en esos años subsiguientes y podría de repente alcanzar a una pensión vamos a suponer de 1300 dólares como tiene esos cero 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 se queda con una pensión más o menos de 750 dólares cada 30 días mensuales ok porque no llegó a los 35 años entonces unos dirán bueno parece muy injusto es que lamentablemente es así ahora bien vamos a suponer que este señor hubiera fallecido sin haber completado sin haber tenido 62 años por ser sobreviviente esta mujer ok vamos a suponer que este señor muriera a los 58 o 59 años le faltaban 3 años para poder reclamar su pensión lo que hace el social security es esperar esperar que este señor hubiera cumplido los 62 años y solamente a partir de ese momento le puede otorgar la pensión de sobreviviente a la señora ok a la deuda de más o menos ya les digo 750 800 dólares como mucho estoy siendo generoso 650 700 dólares eso sería lo que este señor no no si de repente un poquito más vamos a ponerle 850 dólares pero solamente cuando este señor cumpla 62 años ya muerto ya muerto cuando hubiera sido su cumpleaños número 62 a partir de ese momento puede reclamar la pensión esto es un gesto de buena voluntad de parte del gobierno americano si hubiera hubiera habido un incidente de esto para que esta mujer esté protegida por los años que trabajó su marido queda claro que tienen que ser ciudadanos o por lo menos residentes permanentes americanos ok si no no califican para este tipo de pensión el caso más sensible es el caso de la ex esposa o el ex esposo si no solicita el 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 propietario digamos de la pensión si no la solicita nunca se hizo la aplicación el ex esposo o la ex esposa no tiene acceso a esa pensión ok estos son solamente unos unos indicadores algunos datos de cómo funciona la pensión americana pero lo más importante y esto para todos ustedes que me ven de latinoamérica de españa la guyana ecuatorial del áfrica la sahara occidental donde se habla castellano unas comunidades ladinas judías sarajevo turquía el mismo israel y entienden de estas cosas y les interesan estas cosas el tema es que el social security se está acabando ok estados unidos no planificó bien el tema de la pensión americana hay países que lo manejan de una manera mucho más oportuna el caso de canadá bueno canadá cuántos son los canadenses 35 millones de habitantes no creo que sean más 35 o 36 no más 40 por ahí como mucho lo manejan mucho mejor ni hablar los reinos de suecia bélgica noruega inglaterra lo manejan mucho mejor pero cuántos son los ingleses cuántos no sé 75 millones de habitantes 80 millones de habitantes japón lo maneja mejor cuántos son los japoneses también 75 alemania lo maneja bastante bien cuántos son los alemanes 65 millones de habitantes no son más el tema que la el social security administration la pensión americana se está agotando no hay dinero para repartir a tanta gente en este momento si no me equivoco hay 58 55 millones de senior citizens de de sujetos cobrando pensión americana imagínense Estados Unidos tiene más o menos 330 millones de habitantes es mucha gente cobrando pensión se calcula que de acá más o menos a 20 años van a ser unos 78 80 millones de personas cobrando pensión pero yo les tengo un dato muy interesante Estados Unidos ha recibido demasiados inmigrantes en los últimos 15 o 20 años y muchos vienen de nuestras comunidades hispanas ahora bien queda claro que no se puede acceder a una pensión americana si uno mínimamente no es residente americano hay que ser mínimamente residente americano para acceder a la pensión mejor si uno es citizen ciudadano pero mínimamente residente americano y entonces esa es una de las razones por las que immigration inmigraciones de Estados Unidos no desea asignar otorgar la residencia permanente a tantos inmigrantes se habla o se hablaba hace más o menos unos 6-7 años de 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos hispanos yo calculo que deben haber más o menos unos 25 millones de hispanos viviendo ilegalmente o han sometido documentación de refugio político cosas por el estilo yo calculo unos 25 millones de habitantes que ya no se van a ya no se van a ir a ninguna parte todos ellos se van a quedar en Estados Unidos porque acá hay muchas oportunidades evidentemente pero de aquí a que se incorporen a este a este plan de retiro americano americano del gobierno americano que nada tiene que ver con la pensión la pensión de la compañía para la que trabajes nada tiene que ver con el 401k nada tiene que ver con el IRA nada tiene que ver con esos paquetes esos productos financieros que ofrecen las compañías nada tiene que ver con eso nada tiene que ver con comprar un annuity en Morgan en Morgan Stanley nada tiene que ver con pensiones privadas yo no estoy hablando nada de eso todo esto es la pensión del seguro social americano el social security ok eso es todo lo que estoy hablando esto se va a acabar esto no creo que no yo lo dudo sinceramente lo dudo la deuda de Estados Unidos si no me equivoco que es galopante son más o menos Estados Unidos está tiene una deuda de casi 35 trillones de dólares es eso estamos hablando pasan por Júpiter se dan una visita por Plutón de Plutón se tiran a a Gaminenes y de ahí salen a otra a otra Vía Láctea y hasta ahí hasta ahí es la deuda ok para que ustedes entiendan más o menos de qué se trata toda esta gente todos estos inmigrantes que yo por supuesto soy inmigrante también la situación es diferente yo soy legal casi desde que vine yo tengo acceso a todos estos privilegios el caso de mis de mis de mis yo diría paisanos porque es mi propia comunidad hispana son 25 millones de inmigrantes ilegales que van a pretender de alguna manera engrosar el Social Security Administration y los americanos yo dudo que le den la luz verde ok es bien difícil porque ya no hay dinero para los que en este momento estamos yo no porque la edad no me da todavía pero de los que estamos en búsqueda de esta de esta protección americana ok un dato que me olvidaba de mencionar es que cosa curiosa en el caso del sobreviviente si falleciera uno de los esposos el sobreviviente puede acceder a la pensión si fuera mayor la de la persona que falleció a los 60 años no necesite esperar hasta los 62 años a los 60 años accede al 50% de esa pensión ok y cuando cumple 62 ya le entregan el total de la pensión que dejó esta persona del Social Security para ello tiene que renunciar a su propia pensión al cumplir los 62 años es un dato que me estaba olvidando pero esa es un poco la realidad de del seguro del seguro de pensión americana ok se está acabando en inglés se dice depletion it's gonna be depleted anytime soon ok no hay dinero no hay hita para todos ok Estados Unidos yo no sé de dónde está loco es increíble loco pero acá siempre se las siempre se las ingenian para resolver estos temas hay muchos problemas muchos líos en el Congreso en el Senado a propósito de este tema y siempre está en consideración la gente que nosotros les hemos metido de diversos países de Hispanoamérica han llegado muchos centroamericanos muchos centroamericanos y también han llegado muchos de nuestros países de Sudamérica obviamente y esa es la pensión americana esa es la pensión americana va de los 62 a los 67 años de manera vigente actualmente pero tiene sus bemoles tiene sus bemoles y siempre hay que considerarlos ok sigue siendo un país generoso sigue siendo un país generoso acá el tema de Estados Unidos el seguro médico es una cosa espantosa 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 yo hablaba me pedían yo soy el manager de una gran compañía acá justo me encuentro con una familia bueno eran tres familias chilenas una de las señoras tenía un problema de un diente y yo le digo mire yo le puedo vender acá el producto que usted necesita para aliviarse pero parece que su problema es un poquito más serio entonces más o menos le indiqué a dónde tenían que ir hoy hoy por la mañana espero que les di todas las direcciones era cerquíto es una caminata de 10, 12 cuadras pero les di las cifras cuánto les iba a costar si les pregunté si tenían seguro internacional creo que no lo tenían cuánto les iba a costar más o menos mire señora yo la voy a enviar a esta oficina dental a este consultorio dental ya la voy anticipando si le van a tener que extirpar esa muela son más o menos unos 500, 600 dólares no sé cuánto le costaría le costaría en su país pero eso es lo que le espera le di una dirección de una clínica comunitaria todo eso acá y eso es un servicio comunitario aquí un ingreso al hospital cualquier fractura cualquier estupidez a mí la fractura la clavícula fueron 40 mil dólares entrar al preoperatorio fueron 14 mil dólares lo pagó el seguro por supuesto yo tengo seguro pero acá todo eso es muy jodido este país en ese aspecto es un desastre yo diría que gracias a Obama Obama un gran presidente yo siempre lo digo Obama un grandísimo presidente enorme yo soy republicano pero Obama grandísimo presidente grandísimo presidente americano digan lo que digan digan lo que digan grandísimo presidente americano me quito el sombrero Barack Hussein Obama quien lo dijera grandísimo presidente él fue el que lanzó el Obamacare que es una cosa maravillosa para este país ha resuelto muchísimos problemas pero sigue siendo un país con problemas de ese tipo la pensión es es deficitaria en algún momento se va a acabar y el seguro el seguro de salud en Estados Unidos es espantoso espantoso recordaba que mi abuelita María se enfermó el año 79 en Nueva York el año 79 recuerden ubiquémonos el año 79 el año 77 había salido Cyber Night Fever con John Travolta el año 78 había salido la película Grease también con John Travolta y Olivia Newton-John el año 78 Argentina saldría por primera vez campeona mundial de fútbol ubíquense más o menos en esa era ok ubíquense más o menos en esa era mi abuelita tuvo un resfrío y entró al hospital salió al día siguiente la factura fue de 19 mil dólares en Nueva York eso es Estados Unidos es un país muy jodido en esos aspectos acá no tienes seguro te jodiste te reventaste para el resto de tu puta vida en ese aspecto este país es bien jodido no ha podido resolver esos problemas y con tanta inmigración en este momento va a ser más difícil el social security va a reventar en cualquier momento no creo que para mi época yo la zafé ya les digo yo me encontré demasiadas pelotas en el área demasiadas yo la zafé la zafé y zafé también una tercera guerra mundial creo creo que yo la zafé por la edad 57 años yo la zafé pero los muchachitos la gente menor que me esté escuchando ustedes se van a tener que tragar el sapo de lo que se viene bueno creo que les he informado un poquito este es un video abuelo de pájaro es un video no es un video sustancial no les estoy dando información estadística o científica yo no soy un experto en el tema pero conozco bastante yo soy Miguel dios les bendiga vamos cortándolo